Diamante Azul Tormenta Con eso que era maestro Allá Y la mente Viste grabado en su Diamante Azul Azul Para que yo grabo mucho más Mucho más Tormenta 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 ¿Qué te pasaría? ¿Qué será? Tormenta Jamás imaginé ¿Qué le dirías? La noche que Noche fatal Fue aquella noche de Tormenta La que Dentro Su corazón Tantos años Juntos que vivimos Se terminan hoy Y confiesta Y confiesce a Dios Por favor Por favor No, 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 por favor ¿Qué te pasa, Tormenta? ¿Te va a ir a Huayca? Una plaza muy grande, Huayca ¡Vamos! ¡Yo, yo, yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y para Aida Producciones ¡Ja, ja, ja, ja! Tormenta 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 ¿Qué te pasa, Dios? ¿Qué será de mí? Soy lo que daré Al marcharte ya Porque dime por qué me haces esto No hay razón No hay razón De terminar, amor Jamás imaginé ¿Qué lo dirías? Una noche que Noche pata Fue aquella noche de tormenta La que destrozó mi corazón Tantos años juntos que vivimos Se terminando Y contesta a Dios No, no, por favor 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 Lluya ¡Sí, velez! ¡Sí, velez! ¡Ja, velez! ¡La gente caramérica! ¡Volga, Ricardo! La gente de Cagamarca Si quiere el tango Ahí está, querida canción, grama Tormenta, tremendo, tremendo éxito Con la voz, siendo ganable